Bien, vamos a ver qué podemos hacer para aprovechar nuestros diseños de Tinkercad en distintos proyectos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro diseño de Tinkercad en un diseño de Cospaces. En este caso nuestra temática es el Perseverance. De manera que vamos a tomar este diseño de Perseverance y vamos a exportarlo. Pero a la hora de exportarlo, aquí en este cuadro de exportar, en lugar de exportarlo como un STL lo vamos a exportar como un OBJ. Hacemos clic en exportar como OBJ y lo que va a ocurrir es que el modelo se va a exportar de comprimido. Bueno, entonces si vamos a nuestra carpeta de descargas, vamos a ver, ahí está, ahí se está exportando. Lo que tenemos que hacer en la carpeta de descargas es, botón derecho, extraer todo. Y extraer. Cuando se extrae este diseño, aquí tenemos la imagen del proyecto en Tinkercad, donde pone Tinkercad. Una vez que nuestro proyecto está descargado, vamos a volver a nuestro diseño y a nuestra cuenta de Cospaces en nuestro escenario, vamos a seleccionar la opción de Cargar, que está aquí debajo. Le damos al botón de Cargar y lo que vamos a encontrar es que podemos cargar imágenes, modelos, videos y sonidos. O todos los archivos. Pero cuando descargamos modelos, modelos en 3D, nos dice que podemos descargar solamente modelos OBJ, MTL, FBX o modelos en ZIP. Por eso es importante que cuando descarguemos nuestro modelo de Tinkercad, lo descarguemos en OBJ y no en STL, porque este programa no admite STL. Entonces le damos al botón de Cargar, se abre nuestra carpeta de Descargas, abrimos nuestro proyecto de Tinkercad. Aquí donde pone Tinker, abrimos. Nuestro modelo se descarga en Tinkercad. Vamos a cerrar aquí y ahora ya podemos ver que está en nuestra carpeta de objetos subidos. Lo arrastramos hacia nuestro escenario y ya tenemos nuestro modelo de Tinkercad en un escenario de Cospaces. ¿Qué podemos hacer con esto ahora? Bien, lo único que nos quedaría sería, por ejemplo, en ambientes, elegir un ambiente que nos parezca el más indicado para este tipo de diseño. También podemos, desde Tinkercad, también podemos desde Cospaces habilitar el código para poder programar algún tipo de movimiento. En Coblox, por ejemplo, vamos a pedirle que cuando se haga el clic en Reproducir, nuestro diseño de Tinkercad se mueva 15 metros. En 20 segundos. Entonces, colocamos nuestro objeto donde queramos. Podemos modificarle el tamaño. Le damos a jugar. Y vemos que nuestro diseño se está moviendo. Claro que luego lo que tenemos que ver es la dirección a la que se está moviendo. En este caso, se está moviendo hacia atrás porque lo teníamos colocado en dirección a la cámara. De manera que con estas pistas podemos empezar a pensar qué tipo de diseño queremos hacer con nuestro diseño de Tinkercad en Cospaces. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.